Hola, bienvenido a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento que Wacom, la firma japonesa especializada en tabletas gráficas y punteros, reveló su Stylus Pen para diseñar en realidad virtual. Se trata del Wacom VR Pen, un puntero para crear dibujos y diseños, sensible a la presión con algunos controles físicos capaces de crear diferencias en los trazos cuando se diseña en 3D. Wacom VR Pen es ergonómico, se sostiene como una pistola con un botón como gatillo, otro en la parte superior y una rueda de control. La revolucionaria pluma usa un sistema propio de rastreo y es compatible con las gafas de realidad virtual más populares del mercado. El Wacom VR Pen puede usarse en las tabletas electrónicas profesionales de Wacom para dibujar o ingresar texto, permite dibujar con precisión en una tableta 2D y continuar el trabajo o agregar anotaciones en un entorno de realidad virtual. El fabricante aún no ha revelado detalles de precio o disponibilidad. Con la redacción de Soy la Rincón, yo me despido hasta la próxima, tú mientras tanto ve abajo, dale me gusta, comenta, suscríbete y activa las notificaciones para que estés al día con todo el contenido que tenemos para ti, acá en Hormiga TV. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!